Iré detrás de ti Ya no puedes escapar A donde vayas Siempre me encontrarás Iré detrás de ti No puedo dejarte ir Seré una sombra Que no se irá de aquí Si tengo que esperarte Mil años más No iré a ninguna parte Iré detrás de ti Seguro de nuestro amor Olvida el pasado Regresa sin temor Iré detrás de ti No puedo ya resistir Tú me haces falta Amor regresa a mí Si tengo que esperarte Mil años más No iré a ninguna parte Voy a luchar Para reconquistarte Sé que sí Sé que sí Voy a recuperarte Iré detrás de ti Si tengo que esperarte Te quiero de nuevo a ti Te quiero de nuevo a ti No iré a ninguna parte No iré a ninguna parte Voy a recuperarte Voy a luchar Voy a luchar Para reconquistarte Sé que sí Sé que sí Voy a recuperarte Iré detrás de ti Iré detrás de ti Te quiero de nuevo aquí Haré que olvides Haré que olvides Haré que creas en mí Iré detrás de ti Ya no puedes escapar A donde vayas Siempre me encontrarás Iré detrás de ti Ya no puedes escapar A donde vayas Siempre me encontrarás Iré detrás de ti 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 Gracias.